Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es YazzelOficial y sean bienvenidos a su canal. El día de hoy, igualmente que en los videos anteriores, continuaremos con la serie de retos. Y el día de hoy le tocó a la Alternator. La verdad fue una partida muy inesperada, muy difícil, con un final aún más inesperado. Así que si quieren descubrir el final de esta gran historia, les recomiendo ver y quedarse hasta el final del video. Bien, vale, ya estamos aquí. Vamos hacia acá, vamos hacia acá. Tengo un chapi de compañero, vale. No, no, yo no digo nada. Y como es usual, se separó. J&J arma, J&J arma, eso es lo importante. Ay, Dios. Wey, no he pasado ni un minuto, wey. O sea, no mames, espérate. O sea, con todo respeto, carnalito. Chingas a tu madre, wey. Esto no podría ir de mal en peor. Y encima se salió, venga. Venga, venga, venga. Unos momentos después. Así que venga. Yo vi correr a una ratita por aquí. Sí, y no me equivoco. Abajo uno. Sé lo que están pensando. La vida de un macaco es solo diversión. Pero en realidad es una sociedad intrincada de 50 miembros unidos unos a otros por un estricto orden social. Y el cazador espera a sorpresa. En este grupo, cada momento del día es un recordatorio de tu lugar. Desde un accidentemente inocente saludo... Ya aprenderá. ¿Ven ese gesto? No te creo. Significa, vete en maja. En serio. Dios mío. Dios mío. Que de esa no salía vivo. Algunos en ti me pago más tarde. Mejor evitemos el combate. No quiero salir muerto de esto. Pero hagamos algo. No pregunten para qué, pero eso se llama llamar al tripari. Sí, lo sé bien. ¿Quieres vivir? Yo también. Queremos ganar. Algunos en ti me pago más tarde. ¿Cállate? Acá hay uno. Bien, vamos tres kills. Once pelotones. Solo versus squad. Alternator. ¿Qué podría salir mal? Y cuando usualmente dices eso, todo se va al demonio. Así que mejor calladitos. Bien, ahí es nuestro. Siempre cuidarnos de los oportunistas, que la verdad no quiero que me lleven todavía, soy muy joven para la muerte, bien, aguante, veamos a dónde para esto, sí, vámonos con esto. A veces pienso en serio que hay alguien acá esperándome, tengo pesadillas con eso, venga, venga, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, podemos ir, sí lo sé, la skin del asma combina con mi tajetito, y ahí vamos, ahí, vamos, ahí, cayó uno, son básicamente cuatro, cayó bueno, bien, cayó, le robo de la muerte. Y la verdad es que no quiero arriesgarme Así que nos vamos Ya cumplimos nuestra misión, nos matamos a alguien, ahora salir huyendo Vamos a ver que conseguimos Pues vale por ahora, mejor quedarme acá Bien, a ver si esto es de tu talla A ver si esto es de tu talla A mí que lo ve No manches un vehículo Un vehículo y viene a perder Ya vale, eso seguro los atraerá a los del vehículo Tengo unos nervios que ni te imaginas Voy rodeando mapa A ver si encontramos oportunidad por algún lado Acá podemos aguantar, creo, acá nadie nos va a ver Espero Escuchamos disparos y entramos Porque la manera de jugar es esta Voy solo contra Squad Altermeditor O sea, o sea O sea No sé, no sé si vamos a salir vivos de hecho Igual este Sea bien o sea mal Lo vamos a subir Venga, venga, venga Sea para bien o sea para mal Vamos a subir esto Uff, uff, uff Es que a veces toca partidas así Complicadas Complicadasos Diría yo No tengo motivos para moverme ahorita Así que me quedaré acá Música épica Bien, basta de música épica Que esa es nuestra oportunidad Cayo Morto Vale, voy a estar aquí tipo un troll Debajo del puente Dios mío Uy, saliendo del nivoco Vale, vale, vale Solo dos más Solo dos más Seguramente los otros ya tomaron esa zona Uy, hay que movernos con calma Con calma O puedo dar la vuelta A ver, a ver Creo que esta es mi mejor opción Ahora Creo que esta es mi mejor opción Rampa No te creo Y bueno zombies Hasta aquí el video de hoy Ya saben que si les gusta este contenido Pueden dejar su poderoso y hermoso like Y su suscripción Ya que estarían ayudando enormemente al canal De igual manera Puedes compartir el video con tus amigos Para así llegar a más personitos Mi nombre es Yacer Oficial Y puedes encontrarnos en Facebook Como Yacer Oficial De Zombie Boy Y bueno chicos Sin nada más que decir Me despido Les mando un fuerte abrazo Y nos estaremos viendo en un próximo video Hasta luego Chau 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 Gracias.